Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es esquina del cine número 64 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brihanes, ¿cómo está usted señor? Muy bien, aquí un gusto poder hablarles de esta película Es la cinta Tierra de Nadie, dos puntos, Sicario, que originalmente se llama simplemente Sicario pero alguien de los distribuidores en nuestro país decidió que no iba a ser... Sí, porque no vamos a entender una palabra que está en nuestro idioma, ¿no? Entonces pusieron Tierra de Nadie para hacerlo todavía más, no sé con qué intención, pero bueno, esa es una cinta, creo que es la cuarta película de Denis Villeneuve, que es el director que... Denis Villeneuve, le vamos a decir a Denis Villeneuve, es francés, es canadiense, ¿no? Es franco, ajá, franco canadiense. Es un director que entre otras cosas, bueno, son películas que se estrenaron a nivel nacional, fue Prisioneros, que si no me equivoco tuvo una nominación por mejor guión original. Sí. Era una cinta con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, y después hizo el mismo año, ¿no? Creo que, ahora sí no sé en qué orden las haya grabado, pero creo yo que salieron en el mismo año, en el año pasado, 2014. Ah, ok, pero Enemy nunca llegó a México. Enemy no tuvo lanzamiento, este, nacional. Por lo menos en México, ¿no? En Estados Unidos creo que también tuvo un, este, lanzamiento como selecto, ¿no? Breve. Ahorita ya la pueden encontrar en Netflix y por si no la tuvieron chance de verla. Y también para que conozcan un poco el trabajo de este director, porque es considerado como de los directores fuertes de estas nuevas generaciones en los que se encuentran Demián Cifrón, de Relatos Salvajes, o, bueno, de ese tipo de directores, ¿no? Que vienen pisando fuerte y que están llamando la atención. Para mí Tierra de Nadie se puede clasificar como deprimente, pesada, deprimente. Son de esas películas que, que son para mí tan buenas que a veces los defectos se los noto más de lo normal. No, no sé, no sé si me explico. Son de esos, incluso son de esas películas que hasta me cuesta trabajo como escribir una crítica, porque no tienen realmente fallas notables, pero sí me parece, o sí me pareció un poquito cansado la situación de la película y un tanto o poco satisfactoria. Y no me refiero a la producción en sí, sino al contexto general de la película, ¿no? Porque exponen situaciones tanto sociales y sobre todo morales, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de los personajes. Son sumamente ambiguas, para mí son hasta un tanto como paralizantes verlas, porque es un entorno donde, donde no hay respuestas fáciles, pues es un entorno hostil. Es una situación que incluso nosotros de este lado del país, porque a lo mejor dentro de, bueno, aunque ya en el interior del país sucede. No, es que por ejemplo, estaba leyendo que según en, como dicen, oficiales de Ciudad Juárez no querían que esta película se estrenara en México, porque le da un mal nombre a la ciudad, como si de entrada hubiera mucho que esconder ahí, ¿no? O sea, creo que es una película que tiene bastante importancia como, al menos la trama o el tema en nuestros tiempos, ¿no? Sí, no, sí, es, es parte, parte, es un tema incluso muy, que llama mucho la atención para Estados Unidos, como lo fue la guerra contra el terrorismo, este, que hubo un momento en que se hacían muchas películas sobre ese tema, la guerra contra el narco creo que ahora está dando pie a todas estas películas, ¿no? Entonces, creo que el fatalismo de la historia, y lo digo de manera muy personal, para mí resta gran parte del impacto que hubiera, aunque lo hubiera nunca existe, hubiera tenido en la película, sin embargo, creo que tiene valores muy, muy especiales que sí hay que resaltar, entre eso, yo diría las actuaciones, tanto de estos tres actores, que son Josh Broly, Vinicius y el Thor y Emily Blunt, pero principalmente, creo yo, Vinicius y el Thor y Emily Blunt, porque te desarrollan las ambigüedores en las que pueden trabajar a esta situación, o sea, no te lo ponen bonito porque no lo es, ni lo va a hacer nunca, o sea, y no nomás estoy hablando de la guerra contra el narco, en cualquier guerra, la situación siempre va a ser así de difícil y ambigua, ¿no? Entonces creo que esa parte, esta parte me gustó la interpretación, digo, se ha hablado infinidad y yo creo que me va a ver redundante, pero sí lo tengo que mencionar, el trabajado de fotografía de Jenkins es, para mí en la secuencia, hay una secuencia donde entran y salen de Ciudad Juárez y hay como un enfrentamiento en la línea donde cruzan, esa parte, desde que empieza hasta que termina así, me termina así como que… La secuencia, toda la película, yo creo que desde antes, cuando primero están cruzando la frontera, creo que la película logra como un montón de cosas muy interesantes, yo la considero hasta ciertos puntos también como película de acción, y más porque estoy leyendo que Lionsgate ya se trabaja en un spin-off de la película, o sea, ya como hoy en día todo es secuelas y franquicias, quieren hacer un spin-off del sicario, que es el protagonista, el inicio del toro, entonces eso se presta más como para una película de Bruce Willis, uno pensaría que una película tan seria, o con un tema de esta índole no se prestaría para esos juegos de las secuelas o los spin-offs, pero ahora resulta que ya, y tanto el director como el guionista están trabajando ya como en eso, ¿no? Digo, y siendo sincero, bueno, también termina siendo un poquito… los personajes son interesantes, pero sí llega a ser como un poquito más amplio el personaje de Inicio del Toro, ¿no? Sí, 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 ajá, y sí tiene como estos, pronto la secuencia final, esta de Inicio Nocturna, que parece como videojuego, o sea, todo, lo que tú mencionas, la fotografía, todo, creo que esta película está construida genial, a mí la secuencia cuando van por primera vez a cruzar Estados Unidos a México, digo, es el, yo creo que el cruce de frontera más terrorífico jamás puesto… Sí, porque… Porque implica un montón de cosas, pues, y sobre todo me gusta el personaje de Emily Blunt, porque… Somos nosotros. A ella somos nosotros, pero a pesar de que nosotros sí vivimos de este lado, sí decimos no queremos cruzar ahí, ¿no? Y cruza, luego como ves a los personajes… bueno, aparte también, como abre la película es bastante impactante, pues, ¿no? Como… Sí, hay una secuencia ahí bastante… incluso hasta con tintes terroríficos, ¿no? Como mexicanos, tal vez es una realidad a la que estamos tan acostumbrados y de pronto vemos como de pronto el cine norteamericano le trata como de ciertos temas con ligereza, ¿no? Digo, que este director no es norteamericano, es canadiense, pero de pronto, digo, el cine de Hollywood, pero así se trata como esos temas como… como trasfondo ahí nomás para darle algo a la película, o como ligera… ah, sí, pues, se muere gente, ¿no? Y ya. Pero esta película realmente creo que te pone el terror de… de la violencia del narco de una manera que hasta uno se siente como incómodo, este… y casi raya como en el horror, ¿no? Sí, sí, sobre todo la secuencia inicial que dices. O sea, cuerpos con, o sea, bolsas en las caras, o sea, no sé, yo lo estaba viendo y sí estabas como… a mí me gustó ahí fue en el cine terror, el cine gore y algo así por lo que… Incomoda, ¿no? Por lo que significa o lo que representa, o sea, como ver personas colgadas del puente, de… la chica cuando está viendo fotos de decapitados y… Ah, sí, cierto. Creo que… y esto habla muy bien del director y de la producción, o sea, que lo ocurrió hacernos sentir como esas cosas viéndolas ya a través de otro personaje, ¿no? Ahora, a mí lo que… Y aparte, y sin dar spoiler o que sea poquito spoiler, se siente todo esto aún peor cuando llega a la conclusión de la película y te das cuenta de que si las cosas son así son por alguna razón y uno cree que quizá todo se pueda resolver o no, pero ya hay gente que lo decidió antes que nosotros, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso está todavía más triste. Sí, a mí lo que… y no… y repito, o sea, eso es para mí lo que me cuesta trabajo porque sí me gustó la película, sin embargo, a lo que voy, fuera del mensaje inherente porque es un mensaje… y ese es el problema para mí, o sea, creo que llega un punto donde… ¿cómo decirlo? Es tan obvio, creo que no llega a ningún lado, que es algo tan… Pero esa es la idea, que no llega… Ajá, bueno, pero a mí lo que… digo, la historia es compleja, digo, no hay héroes ni villanos, nadie es héroe ni villano, porque uno podría empezar pensando, oye, a mí se me dice que ese es el villano, ¿no? De hecho, incluso el personaje de Emily Blunt termina siendo hasta una víctima, ¿no? Ni héroe ni villano, más bien víctima de las circunstancias. Todos son víctimas, hasta del sistema, de la violencia, todo… eso, bueno, no sé si es a lo que te refieras, pero… Sí, son víctimas de las circunstancias, así. Creo que… Eso es como lo que yo creo que la película hace genial, ¿no? Que no te da respuestas. Sí, incluso esa ambigüedad moral creo que es lo que hace a que Tierra de Nadie sea al mismo tiempo deprimente, pero inteligente. No sé si me explico, estoy bien complicado con esta película, porque es deprimente de ah, pero también dices tú, bueno, como dices tú, para allá va el punto, ¿no? Pero también siento que señala algo como la eterna disyuntiva entre criminales y la ley, siento que te refleja que es lo mismo de siempre, que es un círculo vicioso, que es un efecto, que las personas, incluso consecuencia de vivir en una sociedad tan extraña, ¿no? Donde el subsistir, el conseguir los fines personales, pues toma preponderancia sobre la ética y la moral. Creo que es así, como que, pues es eso, pues es eso y te… incluso hay un diálogo que te digo, no sé spoiler, como dices tú también, no se trata de hacer spoilers, nos dice Vinicius del Toro, pues es que es la Tierra de los Lobos, ¿no? Nosotros somos lobos, aquí ya todos nos vamos contra todos, no hay… Entonces eso es lo que a mí me provocó esos sentimientos. Entonces, para mí las películas son de las que te dejan emocionalmente exhaustos como espectador, pero sigue siendo… no es una experiencia recomendable, o si es eso de que te dejes auto, no sé, no lo podría decir, pero sí disfruté la película en diferentes niveles, no sé si me explico. Es que, por ejemplo, logra… Eso es bien extraño de la cinta. O sea, entiendo esa parte de que es al final como deprimente o te ha de sentir, entonces no hay respuesta a nada, ¿no? Ajá, sí, eso, eso es lo que… Pero, interesantemente, creo que logra balancear eso, o sea, no es una película meramente dramática o deprimente, sino lo balancea, creo yo bien, Dennis, con cine de acción entretenido, un poco lo que hizo Katherine Bigalow con Zero Dark Thirty, cosas así de que… Ah, sí, de hecho a mí me vino mucho la mente esa película cuando estaba viendo, ¿eh? Es mejor que cualquier… muchas películas de acción que hemos visto, o sea, yo estaba tenso y… Sí. ¿Qué va a pasar? Se van a… O sea, hay una secuencia que está en un narcotúnel, ¿no? Sí. Que está todo visto en visión nocturna, parece un videojuego, parece, tipo, película de… Sí, de primera persona. De acción. ¿Cómo se le llama el chat? Ajá, como, ajá, primera persona. Los, este, los balazos no suenan como balazos de película de acción, sí suenan como… No, ajá, ajá, huecos, huecos. Ajá, entonces, no sé, como que, si no la podemos recomendar quizá por el final feliz… No, yo sí la recomendaría. La podemos recomendar por la magistral dirección, ¿no? Sí, porque son de esas historias que no te da… no es una historia digerida, o sea, es como que, ay, aquí está, o sea, te la deja así, eso para mí te digo… Y eso es lo peor. Ajá, o sea, eso es así como que te deja como espectador como la deriva, ¿no? Igual que la situación, entonces por eso me refiero, o sea, no la estoy criticando ni mal, simplemente me deja esa sensación extraña, que es por lo que digo que a veces son de las películas que me cuesta más trabajo incluso hablar o escribir de ellas porque está esto, está esto, está esto, entonces creo que sí nos reta como espectadores y eso en la actualidad creo que es el valor más grande que puede tener una película. No, que eso que tú mencionas, digo, a lo mejor es una película un poco más extrema o de culto, pero yo lo sentí mucho con Serbian Film, una película serbia, no sé quiénes hayan tenido el valor de verla. No, no he tenido el valor de verla, amigo. Pero es una película que está muy bien construida, la dirección es genial, el soundtrack, pero no se la puedo recomendar a nadie porque el plot no es algo con lo que alguien, ya digo, ahí investiguen de qué se trata, pero no es algo con lo que alguien quiere pasar una hora, hora y media de sus vidas, ¿no? Porque habla como hasta de lo más retorcido, del ser humano, de qué estás dispuesto a hacer por la familia y cosas muy violentas, ¿no? Entonces esta película no llega a esos niveles, bueno, de ciertas maneras, porque es una violencia un poco más realista, ¿no? La otra es como más del cine de terror, ¿no? Como hostal o algo así, esta es una realidad, obviamente, que es peor porque es real, ¿no? Pero no es un documental tampoco, entonces sí es como... Pero creo que es por ahí por lo que te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. Es un cine que... Difícil. Pero sí, como dices tú, la palabra exhaustiva también me gusta que la uses porque sí... Sí, sí, a mí sí me dejó así como bien. No sales feliz de la sala, pues. Sí, sales... Y te digo, no sé si esa experiencia sea buena o mala para el espectador, ya cada quién sabrá si... Pero que te cause eso, que te invite a eso, la película, que no te deje la historia tan fácil. Pues sí, si va a generar como conversación, más conversación sobre este tema, yo creo que es algo bueno porque... Y que venga un director extranjero a demostrarnos también es como... O sea, ustedes mexicanos también pueden plantear como algo así, ¿no? Entonces... Pero sí, al final la conclusión creo que es una gran película, muy bien construida y todo el tiempo siempre es como la ambigüedad. Incluso hasta la misma película, empiezas con Emily Blunt y terminas con Benicio del Toro, ¿no? O sea, en un punto la película te cambia hasta de protagonista de alguna manera. Entonces, hasta ese giro está suave, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no es una película tradicional en ese sentido. Creo que mucho en esa línea, ¿no? Trabaja este director. Digo, también en Prisioneros. Sin embargo, siento yo que, aunque me gustan sus películas, al final no quedo totalmente convencido por las mismas razones, ¿no? Siento que deja las cosas como demasiado en vivos. Pero eso ya son asuntos míos. No sé, señor Vigandes, ¿cómo le fue en el tomatómetro a...? Tengo entendido que es certificado de frescura con 93. Eso quiere decir que la crítica la ha tratado bien. Creo que ha tenido buena respuesta en taquilla. Obviamente no como un blockbuster, pero es una película que ha tenido buena respuesta en taquilla. Y, pues, sobre todo, digo, un certificado de frescura la avala para que ustedes como espectadores puedan asistir al cine. Te digo, como dices tú, es una buena película, es una buena opción para ver en cine. Y, pues, algo con lo que quieras traer el señor Vigandes para Sicario o Tierra de Nadie, dos puntos. Ah, pues, digo, si están así como en... A ver si se animan o no a verla, vean la película esta de Enemica y está en Netflix. Está basada en una novela de José Saramago. Creo que la no son prisioneros, ¿no? No sé, fíjate, esa no la busqué. Pero si les gusta, pues ya saben más o menos a qué le tira. Ahorita que lo plantees, tiene que ver mucho con la dualidad, ¿no? Entonces, pues, ahí es una recomendación extra. Sí, para que conozcan también un poco del cine de Denis Villeneuve o, ¿cómo es? Denis Villanueva. Denis Villanueva. Entonces, esos son nuestros comentarios. Y nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales en Facebook.com Diagonal Esquienel Cine o nos sigan por nuestras cuentas de Twitter personales ArrobaBrijandes y Arroba Esquienel Cine donde nos vamos a dirigir precisamente al canal de YouTube donde pueden ver este y todos los demás episodios donde comentamos las películas. Así que, hasta luego, señores. Adiós. 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 Adiós.